¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-87 para este viernes 29 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. ¡Apostadores, mucha suerte! Agradecemos a nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Y muy atentos, Ganadores Dorado Tarde, aquí está su número 1-3-7-0. 1-3-7-0, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal, recuerde el Chance Legal, lo juegan Paga Todo. Paga Todo, para Todo. Feliz tarde.